En este vídeo vamos a ver una introducción a análisis multivariante. Hemos de tener en cuenta que el análisis de nuestras variables de forma aislada no permite observar comportamientos en nuestra población derivados de relaciones de causalidad entre nuestras variables. Los objetivos del análisis multivariante son resumir los datos mediante un pequeño conjunto de nuevas variables con la mínima pérdida de información, encontrar grupos en los datos si existen, clasificar nuevas observaciones en grupos definidos y relacionar dos conjuntos de variables. Hoy en día cualquier área de negocio ya no se debe seguir consideraciones en las que los clientes sean considerados homogéneos y caracterizados por un número pequeño de variables demográficas. En su lugar se deben desarrollar estrategias que atraigan a numerosos segmentos de la población con características demográficas y psicográficas diversas en un mercado con múltiples restricciones legales, económicas, competitivas, tecnológicas, etc. Sólo a través del análisis multivariante las relaciones múltiples de este tipo podrán ser examinadas adecuadamente para obtener un entendimiento más completo y real del entorno que permita tomar las decisiones más adecuadas. El propósito del análisis multivariante es medir, explicar y predecir el grado de relación de dos o más variables. La razón de medir dos características numéricas de una población es en ocasiones estudiar si están relacionadas. En el caso en el que lo estén conviene determinar cuál es el tipo de relación entre ellas. Si dos características están relacionadas entonces varían juntas. Es decir, cuando el valor de una de ellas aumenta o disminuye la otra variable cambia de acuerdo a un patrón. Esto puede ayudar a predecir el valor de una variable a partir de otra. Para explorar las posibles relaciones entre dos variables conviene comenzar con un gráfico de dispersión. En él podemos explorar las posibles relaciones entre dos variables. En el eje de abscisas consideraremos los valores de la primera variable x, x sub 1 hasta x sub n de nuestra muestra de n elementos. En el eje de ordenada consideraremos los valores de la segunda variable y, y sub 1, y sub n de nuestra muestra de n elementos. Y finalmente representaremos en el gráfico los pares de datos x1 y sub 1 hasta xn y sub n. En esta expresión matemática podemos calcular el coeficiente de correlación que sirve para poder cuantificar o medir el grado de relación lineal entre dos variables. Es una medida estandarizada del grado de interdependencia lineal entre dos variables que tiene la ventaja de no depender de la dimensión física de las variables. Las propiedades del coeficiente de correlación son las siguientes. El valor siempre se encuentra entre menos 1 y 1. Es decir, ρ tomará el valor 1 cuando la relación sea completamente lineal y positiva. Es decir, cuando la variable x aumenta de valor, la variable y también. ρ-1 indica que la relación es completamente lineal y negativa. Es decir, que cuando la variable x aumenta de valor, la variable y también, pero disminuyendo. La variable ρ igual a 0 indica que no existe relación lineal entre x e y. Es invariante por transformaciones lineales. Es decir, que el coeficiente de correlación es el mismo aunque multipliquemos o sumemos una cantidad constante a nuestras variables en estudio. Pero ojo, la correlación no siempre indica causalidad. Por ejemplo, decir que los niños con los pies grandes tienen mejores notas no sería correcto. En este caso, se midieron los pies de niños en educación infantil y se anotaron sus notas en cada asignatura. De nuevo, no tiene ninguna relación el tamaño de los pies con el coeficiente intelectual, pero hemos de tener en cuenta que los niños con los pies más grandes, generalmente nacidos en los primeros meses del año, en enero-marzo, son mayores que los niños con pies pequeños, nacidos en los últimos meses, octubre-diciembre. Y en la fase de educación infantil, existen grandes diferencias en el desarrollo emocional y la inteligencia entre ambos grupos. Una vez calculado el coeficiente de correlación, si la relación entre ambas variables es lineal y suficientemente grande, o bien cercano a uno o a menos uno, podemos plantearnos calcular la recta de regresión entre ellas. Esta recta nos va a dar un modelo matemático para calcular una variable que llamaremos dependiente o explicada, nuestra y, en función de los valores que adquiera la otra, que llamaremos independiente o explicativa, nuestra x. Es de gran utilidad en casos en los que la variable dependiente es difícil de medir directamente, pero es sencillo medir otras variables relacionadas con ella. El nombre de regresión proviene de los trabajos de Galton en biología de finales del siglo XIX. Galton estudió la dependencia de la estatura de los hijos, la y, con respecto de la estatura de los padres, la x, encontrando lo que denominó una regresión a la media. Los padres altos tienen hijos altos, pero no tan altos, y los padres bajitos tienen hijos bajos, pero en promedio más altos que los padres. Para modelizar y explorar la relación entre las variables, se recurre a un modelo de regresión. Estos modelos matemáticos se componen de una variable respuesta o explicada, y, que será nuestra variable dependiente, y un número k de variables explicativas o predictivas o regresoras, x sub 1 y x sub k, variables independientes. El modelo de regresión sirve para explicar la relación entre estas variables y para ver si se ajusta a un conjunto de datos muestrales. En ocasiones se conoce la relación exacta entre las variables, pero en la mayoría de los casos se debe estimar a partir de los datos muestrales. Veamos el modelo de regresión simple. La expresión matemática es una función lineal de los parámetros desconocidos, donde y es igual a un beta0 más beta1 por x más épsilon, donde y representa la variable dependiente y x la variable independiente. El parámetro beta0 define la intersección del plano con el eje de ordenadas. El parámetro beta1 se denomina coeficiente de regresión, ya que mide el cambio esperado en y para cambio unitario en x. El parámetro épsilon representa el error cometido. Como los modelos, cuando se aplican a datos reales, no siguen una ecuación perfecta, permitimos una pequeña desviación, que debe ser aleatoria. Esta desviación la recogemos con la variable épsilon, que llamaremos error. Si esta variable épsilon resulta no ser aleatoria, quiere decir que en nuestra ecuación quedan patrones por explicar, por la ausencia de variables explicativas en el modelo, y debemos investigar más. Para medir la calidad de nuestro modelo, construimos el estadístico r². Es una medida de la cantidad de reducción en la variabilidad de y que se obtiene al utilizar la variable de regresión x en el modelo. r² no depende de las unidades de medida de la variable, y por tanto es muy útil a la hora de comparar rectas de regresión de variables distintas. Cuanto más próximo sea la unidad, mejor será el ajuste del modelo a los datos. Aquí tenéis su expresión matemática. Espero que os haya sido de gran utilidad. Muchas gracias.